bueno muy buenos días buenas tardes buenas noches profesor compañeros oyentes muchas gracias por estar aquí de nuevo en estos breves vídeos explicativos el día de hoy pues nos corresponde la actividad de la teleclase de esta semana que va del 20 al 26 de febrero febrero del 2023 del curso de desarrollo de habilidades comunicativas de la universidad marcos a cargo del profesor carlos daniel soto sáenz en este caso pues vamos a seguir la tónica del vídeo anterior que es justamente lo que sería la cuestión del grabado justamente algo que no mencioné en la presentación anterior es que yo soy graduado de la especialidad de diseño plástico con énfasis en diseño de la estampa de la universidad de costa rica y justo por esa razón es que les he querido contar un poco esos procesos que personalmente considero pues muy interesantes en esta ocasión como pueden ver por acá voy a hablarles un poco de lo que sería la serigrafía al igual que la técnica anteriormente comentaba en el vídeo anterior la silografía o grabado en madera probablemente algunas personas ya han escuchado hablar de esta técnica serigrafía como tal y tal vez otras no y justamente para eso estamos acá el día de hoy básicamente la en pocas palabras la serigrafía es un método de impresión y reproducción de documentos imágenes y dicha impresión se puede hacer pues prácticamente sobre cualquier material o superficie para hablar un poco de los antecedentes digamos de esta técnica esta técnica pues tiene sus orígenes desde épocas muy primitivas y se originan gracias al estar sido este pues corresponde a estampar imágenes con la ayuda de esténciles o plantillas como se puede observar en las imágenes y sobre las cuales se aplica el color tinte y luego pues se retira la plantilla para dejar plasmado dicha imagen ya vemos tal vez plasmado por acá a la izquierda lo que serían manos en cuevas primitivas digamos donde usaban pues la mano a modo de esténcil ya a la derecha podemos ver esténciles más modernos y en la parte de abajo en la parte izquierda podemos ver pues más o menos el proceso eso se puede realizar ahí lo están realizando me parece con una especie de esponja por acá puede ser con un rodillo puede ser con un pincel no hay ningún problema y una vez pues que se finaliza el proceso se retire la esténcil y pues queda el diseño pues ya impreso para empezar digamos a hablar de la técnica como tal digamos con un enfoque más actual por decirlo de alguna manera debemos hablar de los materiales y pues las herramientas que se van a utilizar el primero pues básicamente el más importante sería un marco serigráfico que puede ser de madera o incluso de aluminio sobre el cual se tensará una malla esta malla pueden verla por acá también ilustrada por este lado existen diferentes aperturas de malla usualmente es una malla bastante fina digamos lo cual va a permitir que eventualmente la tinta pase a través de ella luego vamos a necesitar porque llamamos un squeegee o una rasqueta que será esta herramienta que posee una sección de un material que es semiflexible con la cual pues se realizará la impresión también justamente vamos a necesitar lo que serían tintas de serigrafía masking tape muy importante y lo que sería espíritu mineral también lo que serían las tintas pues eso puede variar digamos en la calidad de la tinta y el tipo de tinta ya sea para papel para tela para látex dependiendo de la superficie donde pues vayamos a imprimir ahora bien existen pues claramente diferentes técnicas de impresión una de las más básicas pues sigue las mismas o unas reglas muy similares a las del estar sido que vimos anteriormente en este caso con ayuda de un esténcil se elabora en superficie un papel una cartulina no hay problema con ayuda pues de mismo más gente y el diseño pues se fija en lo que sería el marco de serigrafía con ayuda del más gente y también se procede a enmascarar digamos a tapar por decirlo de alguna manera las zonas que nos sobran por decirlo de alguna manera de la malla colocamos la tinta usualmente se coloca pues del lado opuesto donde nosotros nos encontremos y con ayuda de la rasqueta pues se esparce la tinta y se hace presión una presión pues no muy fuerte no muy leve tampoco porque si no pues el diseño no queda sobre la superficie algo medio digamos y justamente cuando terminamos levantamos nuestro marco de serigrafía y el diseño ya queda pues plasmado sobre la superficie que estemos pues trabajando digamos en ese caso el chiste por decirlo de alguna manera de este tipo de impresiones es la reproducción o sea sacar el mismo diseño pues las veces que uno pues considere convenientes consideren necesarios por eso muchas veces se habla de serigrafía digamos en camisetas por ejemplo si se quiere sacar pues una gran variedad digamos de camisetas con lo que sería el mismo estampado entonces pues esta técnica sería lo ideal como se puede apreciar pues no hay mucha ciencia en este tipo de técnica pero como mencioné anteriormente gracias a los avances que se han dado digamos en este tipo de ámbito a través de la historia han salido a la luz también técnicas son un poco más avanzadas y pues justamente vamos a hablar de una de estas que personalmente me gusta mucho en este caso estamos hablando bueno aquí podemos ver perdón lo que sería una impresión aquí vemos el esténcil como tal y la impresión digamos ya al final esta técnica que les comentaba sería la serigrafía con emulsión fotosensible para esta si vamos a ocupar pues materiales un poco más específicos como esta emulsión fotosensible que acabo de mencionar la consistencia de esta emulsión es muy similar a la goma blanca escolar si se prepara digamos de forma casera que es justamente lo que en este caso estamos planteando vamos a ocupar este polvito naranja que aparece por acá esto es el bicromato de sodio esto se consigue usualmente en ferreterías no hay problema que justamente al ser mezclados con la con la emulsión va a provocar que pues ésta se vuelva fotosensible ya vamos a explicar un poco más adelante a qué me refiero digamos con esto también vamos a ocupar una mesa de luz una mesa de revelado esto puede ser bombillos fluorescentes no hay problema y usualmente se trabaja también con una pistola de calor o una secadora no hay ningún problema y no hay ninguna diferencia la premisa básicamente de este tipo de impresión muy similar digamos al anterior es que se utiliza básicamente un tipo de esténcil por decirlo de alguna manera el esténcil pues en este caso como vemos en estos tres ejemplos se trabaja usualmente en alto contraste y ya vamos a ver pues para qué la preparación del marco va a consistir básicamente en esparcir una película delgada de la emulsión fotosensible sobre el marco la cual pues con ayuda de la rasqueta del squeaky se va a esparcir sobre el marco de forma uniforme por los dos lados cumpliendo pues como por completo la la malla como tal que vamos a trabajar una vez que pues ya fue cubierta la malla vamos a proceder a secar el marco con lo que sería la secadora con lo que sería la pistola de calor para secar digamos esta emulsión y pues ya pues fijarla de alguna manera en lo que sería la superficie ahora una vez seco el marco vamos a colocar el diseño a imprimir debajo de la malla aquí se puede ver apenas digamos que está en la mesa de luz se coloca el diseño sobre la mesa de luz que puede ser justamente como les comentaba alguno de estos y se coloca encima el marco de serigrafía ya con la emulsión ya colocada qué va a pasar vamos a cubrir el marco con una tela oscura o con la tapa de la mesa de revelado y vamos a encender la luz la emulsión al ser fotosensible va a reaccionar a esta exposición a la luz fijando por decirlo de alguna manera el diseño en alto contraste sobre la malla ya que la luz claramente no va a pasar a través del diseño o la tinta negra digamos como tal y toda superficie por la cual no haya pasado la luz pues será parte de la impresión como tal el tiempo revelado pues puede variar desde un minuto a un minuto y medio esto digamos con lo que serían mesas profesionales de revelado en el taller de la universidad teníamos una mesa profesional de revelado el tiempo era justamente eso si se utiliza por ejemplo una mesa de luz casera por decirlo de alguna manera yo trabajo con una usualmente el tiempo de revelado si puede ser un poco más extenso la mesa de luz no es tan necesaria incluso se puede revelar con ayuda del sol pero ya eso puede llevar tal vez un poco más tiempo una vez pues transcurrió el tiempo de revelado el marco pues se retira vamos a echarle agua digamos porque esta emulsión es sensible al agua y con ayuda de una manguera de un atomizador algo por el estilo y vamos a remover digamos de la malla como tal el diseño que pues quedó ya revelado en lo que sería el marco como tal por las zonas donde no pasó la luz por acá por ejemplo en este ejemplo que tenemos por acá vemos que esos diseños que se ven por acá muy probablemente eran imágenes en alto contraste como estas que pues al ser expuestas a la luz ya que digamos el diseño ya revelado el agua se lleva digamos la emulsión esta película rosada en la del agua se la va a llevar dejando digamos ya revelado el diseño como tal el proceso que sigue a continuación justamente será exactamente el mismo que vimos anteriormente será cuestión de colocar pues tinta como ven aquí en la parte derecha de su pantalla tinta sobre la malla de serigrafía y proceder a imprimir el diseño sobre la superficie que se vaya a trabajar aquí en la izquierda a la izquierda pueden ver también un ejemplo básicamente del proceso bastante simple en realidad para personas que no tengan pues experiencia o conocimiento alguno pues tal vez si les pueda parecer un poco complejo pero si les puedo decir que no es nada del otro mundo lo que si les puedo casi que asegurar es que es algo un proceso bastante manchoso por decirlo de alguna manera muy coloquial si hay que tener mucho cuidado digamos a la hora de manipular digamos lo que sería la rasqueta por acá si tiende digamos a hacerse bastante desorden digamos hay que ser muy organizado pero pues parte de eso considero que en ello radica digamos lo divertido digamos lo interesante de esta técnica el hecho de manipular digamos lo que serían los materiales la pintura tener ese contacto digamos es muy muy bonito y pues el resultado pues al final como pueden ver por acá es muy muy satisfactorio como les comentaba esta técnica pues se puede utilizar sobre papel sobre tela digamos ya eso va a depender justamente de la de la tinta como tal y pues las aplicaciones son muy muy variadas como les comentaba ya al final digamos de lo que sería el proceso de impresión el la tinta digamos se va a remover se remueve el exceso eso se puede reutilizar no hay ningún inconveniente y el marco de serigrafía se puede limpiar con lo que sería el espíritu mineral que mencioné anteriormente eso se va a llevar digamos lo que sería la tinta como tal una vez ya limpia del marco removida del marco la tinta con ayuda de un solvente pues relativamente suave por decirlo de alguna manera no es muy fuerte no es un solvente químico digamos que puede hacer mucho daño digamos a la salud con ese solvente ya se puede remover lo que sería la emulsión del marco el marco queda limpio una vez más como si nada hubiese pasado y queda listo para pues revelar una vez más básicamente ese es el proceso a grandes rasgos y a muy grosso modo digamos de lo que sería el proceso de serigrafía un proceso muy interesante que ojalá pues todos en algún momento tengan la oportunidad por lo menos de tener algún contacto con el mismo porque si de verdad es muy muy entretenido es muy bonito los resultados yo personalmente con la experiencia que he tenido he tenido he tenido el chance de imprimir camisetas de diseñar mis propios diseños valga la redundancia que estos mismos pues como les comentaba al hacerlos en alto contraste se pueden revelar en el marco y se pueden imprimir es algo muy bonito que se puede utilizar para personas que tal vez están pensando en algún tipo de emprendimiento o algo por el estilo y de verdad es muy 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 bonito si gustan pueden siempre buscar más información en internet por acá en la plataforma de youtube hay miles de vídeos respecto al proceso y pues espero de verdad que pues haya sido de algún tipo de provecho este pequeño videito con todo el cariño del mundo algo sumamente sencillo pero que pues espero como les comento hayan disfrutado de alguna manera me despido por acá que te haga un excelente día y muchísimas gracias por la atención